Aja, hoy si quiero escuchar eso porque... Ella quiere conocer, no conocer, saber cómo la... Saber. Le digo la Jennifer porque solo decimos Chiklin 2.0, Jennifer 2.0... Con la cara que hizo ella, ya... Allá le dijimos Chiklin 2.0, también le dijimos Jocelyn 2.0. Quiero saber por qué. Anda de taller. No, bebé. Ay, ya no hay globo. De taller anda estresante la niña. Por tu estresante. No le he contado eso. Sí, preguntele para Terno también, pero primero vos. Sí, palabras. Bueno, primero ella, primero ella. ¿Qué te hizo? Me jalo la tijera de la nana y una mariposa que estás cortando. Vení, me jalo así, me trae, me dijo. Vengo yo y le dije, mira, le dije así, estamos cortándole. No, me dijo que ya andas poniendo quejas. Y que yo no ando poniendo quejas, le dije, estoy haciendo las cosas tranquila. Le dije yo, es que ya me tienen estresado ustedes todas. Me dijo, yo me le quedé viendo, ¿y qué te hemos dicho? Le dije así. Si vos vieras, ¿cómo me hablo? Ah, pues brava. Y mañana también, va. A mí no se me... O sea, yo lo ayer bien raro porque... O sea, quien nos mandaba pedida de la cama, va. Entonces, obviamente, quien compra las cosas es él, va. ¿De quién son? De él. Ajá, entonces, vaya. La tijera. ¿Quién lo compra usted? Hasta. La tijera. La tijera. Juan. Entonces, este, y entonces llegó y le pidió la tijera. Le dije a Juan, no, que esta no. Y esta menos, pero así no, no así amable, sino que así como... Oh, oh, agarra esta y yo me quedo con esta. Y cuando el muchacho iba a agarrar la otra que así tenía filo, no, esa ni me la tocan, le digo. Pero solo con las mujeres o con los hombres también. A ver el testimonio de... Va, hola, género. Materno. ¿Qué va bien? Va, la cosa así, mira. Se estresaría. Desde anoche comenzó ella, va, a tirar el grupo de WhatsApp de nosotros. Puso ella. El que, ah, dijo, el que quiere ir a dormirse casi... Ah, bueno, ella no soy yo, es la chiquín. Ese, ese es la chiquín. Yo solo puedo hacer las cosas, dijo ella. Y tenía un montón de cosas que hacer todavía. Y si nosotros no hubiéramos... Pero no, no, es porque hoy dijeron comentario segundo. Yo le doy la razón en parte porque dicen que la azarca dijo, va, porque le tocan que nada. Es que ese es el problema que dice aquel que dijo no sé cuánto. Mire, le voy a comentar, va, todo empieza siempre por la cocina. Desde ahí comenzó. Ay, la mexicana. Así como está la mexicana ahorita, así como estaba de metida, ayer empezamos a grabar unos videos. Y ellas llegan todas y se meten ahí. Y se les olvidó que iba a haber cenado porque ya era tarde. Andaban suscriptores. Andaban los papás de la Carmen que andan de visita a la mamá. Estaban ellos dos. Estaban tres suscriptores de la unión. Estaban, ajá, y había otros suscriptores por ahí. No, yo no sé, perdón. Malanca, y la familia. Sí, había personas. Cuatro o cinco solo ahí. Entonces, imagínate, nosotros estábamos grabando y le dice... Y cuando estábamos grabando, le dice a la mexicana la seña de que ya era hora de la cena. Porque ya íbamos a terminar. Y entonces me dijo, espérame que estoy aquí viendo. Porque había unas cositas ahí para, 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 para nada. Entonces, y solo me hizo, espérate, me dijo que estamos aquí, la mexicana. Chivo, terminamos de grabar porque era rápido y así iba. Y entonces, y chivo, le digo yo, ajá, la mexicana la cena. Ya cuando terminamos, creo que ya cada quien como que ya se iba. Ya iba para la casa. Ah, espérame que no sé qué. Apenas estaban calentando la comida porque iba a ser lo que había quedado en el almuerzo. Porque en el almuerzo ya era un montón, a lo loco, a lo loco. Y la Gladys fue que tomó la iniciativa de que iba a hacer huevos picaditos. Ah, es que la Gladys siempre, siempre linda. Ya era demasiado. Ay, ¿sabes lo que me dio vergüenza? Que de los suscriptores que andaban, uno ya le habían dicho al diablo que iban a ir a cocinar comida. No, yo porque me dijo. O sea, como no vieron nada aquí. Y mirar me dijo. Vamos, me dijo. ¿A dónde le dio papá? Obviamente porque ya había picado. Sí, obviamente. Y a la hora. Como ya habíamos salido, le dijo al diablo que fueran a cara sucia. Entonces yo agarré la indirecta y dije. Pero fíjese que allí en el momento no habían dicho que ya habíamos salido. Todavía le pregunté a usted. Él mire, ya habíamos terminado. ¿Por qué le dijo? Sí, pero ya habíamos terminado. Porque ajá, le dije yo, los suscriptores que... Entonces ahí comenzó todo. Entonces le dije yo a la... Le dije porque la helada anda con unos cebollas y tomates. Me dijo yo huevo voy a hacer para la gente. Me dijo. Y le dije yo es que mirarla y ya nos vamos. Ya es tarde. Mejor vámonos para Metalillo. Vamos a conseguir... Pues sí, entre todos. Todos de un solo. Nosotros estábamos aquí todavía. Para compartir con ellos. Para compartir con ellos. Entonces ellos a lo mejor vámonos todos. Le dije yo, vamos a Metalillo. Vamos a conseguir tus cosas allá. Y entonces la zarca estaba en esto de las mariposas. Y sí, sí tiene paciencia. Pero lo dije yo ahora. Tuvieron paciencia porque estuvieron recortando todo. Sí, yo pensé que eran compradas. Porque... Estuvieron recortando todas las mariposas. Aparte de eso. Hay una mariposa por un lado y esta por otro. La imprimieron, la recortaron y la pegaron. Cada uno con su tamaño. Ahí va la habitita. Y todo lleva su tiempecito. Entonces la zarca estaba haciendo ya las tiras de mariposas. Entonces cuando escuchó que íbamos a comer pupusas. Dicen que dijo que si todos se iban a comer pupusas. Que ella me va a seguir para la casa. Como que dice, vean ustedes cómo salen con eso. Porque yo no tengo entendido que la zarca le estaba ayudando a la Jenny. Porque la Jenny fue la que se iba a responsable de esto. Entonces pues yo dije, vaya, si todos vamos con los suscriptores. Si todos vamos, después todos nos quedamos haciendo lo que es necesario. Pero como la zarca dijo eso, dije yo, vaya. Entonces ella dijo eso, déjenla que se vaya. Nosotros lo vamos a venir a hacer cuando nos vengamos. Entonces desde ahí fue que la Jenny fue como que se amargó. Quizás porque escuchó que la zarca dijo. Quizás, ajá, porque digamos, uno se va del grupo. Ya todo mundo dice, no, y por qué ese sí, y por qué yo no. Estaba grabando y me dijo, callate, me dijo. Ella me estaba diciendo, mirá, me dijo, si te querés ir, andate a dormir. ¿La zarca o la Jenny? La Jenny, no es obligatorio que te quedes, me dijo. Yo le quedé bien y le dije, si uno se va a quedar, lo hace por corazón. Le dije, no, por qué vamos a medicar. Ay, esta verdad es el pan, se volvió. ¿Qué le aguanta? ¿Le aguanta? Es que le aguanta porque si yo me le pongo a A, no. No le voy a estar aquí, así, así, me quedo callada. A mí me llegaron rumores, pero hasta ahora estaba trabajando ahí en Nocato. Me quedo callada. Me tiró. Y me llegaron los rumores, y me dijeron. Amigo tuyo tiene que ser. Por ahí me llegaron y me dijeron, fíjate que dijo la Jenny, me dijo así. El que no necesita de tu ayuda, porque yo sé también esto, decoración y todo eso. Y el único que hace las cosas es materno. Y la otra vez dijeron que ya yo había hecho todo. Y que la Jenny estaba, que ya había hecho todo. Pero igual yo soy de la persona de que, ajá, trabajo, pero no me gusta como que, mira, esto es todo. Y la cosa que yo estaba allá, le dijo Don Paye todavía a la Jenny. Jenny, ¿a quién vas a querer que te ayude para la decoración? Y vino ella y dijo, ah, necesito a la Casey y a la Andrea, dijo. Y yo pensé que me iba a elegir a mí, porque yo, o sea, siempre ando ayudándole a ella. Y siempre necesitan un hombre, pues sí. Y yo dije, baja, chivo, le dije, no hay problema. Y me fui yo a lavar los carros. Cuando estaba lavando los carros allá, llega la Jenny vacía. Y me dice, Emerson, ¿qué le digo? Yo así, mira, ¿crees que no me puedes ayudar a poner las demás globos que hacen falta? Y yo le dije, ya voy a verle por qué estoy lavando los carros. Y se vino como una gran cara que me hizo yo la vuelta y se vino. Y después allá llegó otra vez, Emerson, ¿crees que no me vas a ir a ayudarme? Y vine aquí y vino la mexicana en eso que me dijo, andaba y sale a los suscriptores que están allá en la presa. Y dije, la mexicana que le dijo, mexicano, ¿usted como que no ve que Emerson me está ayudando? Le digo así, ve, le dijo la mexicana con el gran garbo que tiene. Y ya se comenzaron a hablar. A mí de arriba me dan órdenes, le dijo la mexicana. Ah, no, pues con razón. Es que yo, mire, yo quería venir a la decoración. Y me viste la cara. Y yo, vos me viste porque hasta te reíste. Porque yo me puse, hey, te puedo ayudar. Una cosa es decir, no, ya casi va a estar. No, no te preocupes. Pero no me contestó nada. Y yo dije, va, Chivo, me voy a poner yo sola. Pero después dije, no, no vaya a ser que yo ponga un globo aquí y no le guste. Y diga... Yo le doy mis opiniones. O sea, puede dar bastantes opiniones, pero de todas las opiniones me encanta una. Sí, es que yo vi el hueco y yo dije, ahí falta. Y como yo antes hacía más o menos con la Johanna eso. Pero después dije, no, me llevé los globos para allá. No, mejor no me meto. Sí, a veces hay personas con las que vaya, por ejemplo, porque a veces han decorado las bichas así cuando ella no estaba. Y se ponían de acuerdo todas, pero con ella, digamos que si ella dice, no, así se va a hacer así, aunque le des miles de opiniones. Y si pones un globo lo que vos decís, ella dice, no, ese no va así, ya se toca quitarlo. Y es como que ya te vas a comprar. Mira, yo analizando me puse porque vi que faltaba un medio colorcito. Me puse a inflarlo, pero después dije, no, mejor. No me contestó cuando le dije, te ayudo. Yo le doy la cámara. Pues sí, me gusta más. Y después, y después y dejó todo eso sola y luego. Sí, porque se mira que... Y empezó a venir cuando yo que ya habíamos llenado todo. Pero agarra el consejo. No se fue a peinar pues. A mí no me gusta saber qué, no me gusta algo para cagar a casa. En vez de llevarse así como yo para chea. Lo que pasó aquel día con la mona también. Vas a creer que ella era la organizadora de la mona. De la decoración también. Todo, decoración y también ya la cosita del evento. Que ella lo iba a dirigir. Dirigirlo. Y de repente yo no había terminado de decorar todavía. Y yo empiezo a preguntar. Y la Jenny, la Jenny, la Jenny. Y después me dicen. La Jenny, ella está con la mona. La está peinando. Y ya estaba la sarca con ella. No me acuerdo quién estaba. Soy la sarca era. Y entonces me voy para adentro y le va a tocar. Y ya estaba haciendo la paja con la mona. Y le digo, Jenny, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, es que yo voy a peinar la mona. Jenny, es que vos solo encargada. Sabiendo que tenía otras cosas. No podés estar aquí y todos allá preguntando. ¿Qué van a hacer si vos sos la encargada? Y aviso a la gran maracara. Y después, adiós bien. No, mi pregunta es más. Porque ella, como dice. Ajá, cambia de expresión. ¿A dónde se parece a vos? Pero mire, según ella. Mire, yo cuando. Porque le estoy diciendo a las muchachas. Ella hasta se rió. Se rió de mí porque no me hizo caso. Esta bicha no la hace manujarta. No, ahorita no. Yo la conozco. Ahorita no. Lo que yo le iba a decir es que. Pero, porque según ella también hacía esto. Va de decorar y así. O sea, obviamente, supongo que en más de alguna ocasión fue a algún lado. Y tiene que saber más. Entonces, mi pregunta es vaya si a alguien de los que la contrataban le decían algo. ¿Cómo le salía? O algo así. ¿Por qué no le gustó? Eso sí, es otra cosa. Pero, también, ella es barbara, básicamente. Y entonces, digo yo, ¿cómo hacía con los clientes? Pero, ¿sabes qué le puede molestar? ¿Sabes qué le puede molestar a ella? ¿Y qué? Que ella sabe eso. Pero, al que vos le digas. Ah. Supuestamente sabe. Ahí va como que, entonces, o no te lo hago. Lo que pienso yo, digamos que, a veces me dicen, ah, Emerson hizo esto y lo otro. Y dice que ella, como que, ¿y por qué Emerson si yo soy la que estoy organizando eso? No sé. Ah, está con el trabajo como egoísta para los créditos. No sé si no nos hace, ella que lo quiere. No hace las cosas, pero como ella es encargada, ella lo ha hecho. No, pero ¿quién viene terminando las cosas? Para ella. ¿Somos los ayudantes? Bueno, pero mira ese caso, eso es en lo bueno, pero cuando es en lo malo, obviamente no va a querer. Viste que ella se fue, o la allá abajo le dijo a esa bicha. Y los globos están reventando y reventando ahí. En vez de poner más y más y mantenerlo. ¿Y no sé de quién fue la idea esa? El aso, que el aso también. ¿Cómo se ocurre dejarlo? Como que caballo el que han dejado ahí. Yo me lo puse yo para que no se fuera. Para ahorita, por temporada. Porque no me digas que se van a dejar. Oye, bueno, ¿qué pasa? Que lo ponen porque vean cómo se mueven. ¿Sabes lo que hubiera hecho yo? ¿Sabes lo que hubiera hecho yo? ¿Sabes lo que hubiera hecho yo? ¿Cómo no se le ocurre ponerle algo? ¿Porrar la base? ¿Porrar la base? Lo que hubiera hecho yo para no poner el lazo era subido más la base. ¿Y la hambre? ¿Y la hambre? ¿Con qué no quiso terminar esto? ¿Y la ha forrado? ¿Crees que va a querer afundar? ¿Ya, mala idea? ¿Le dije yo? Miren, 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 miren eso. Miren, 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 miren